Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Cómo hacerse millonario con Arbitrum? Pues muy difícil, ¿vale? Muy difícil. Fijaos, esto es de hace de nada, de ayer. El precio de Arbitrum se desploma registro mínimo histórico. ¿Qué le espera? Nos habla del RSI, ahora lo vamos a ver. Nos habla del soporte que tenía en 0,90. Cae al mínimo histórico, el máximo es 1,82. Estuvo en el soporte de 0,90 el 15 de junio. Y aquí hay unas predicciones, no es un poco igual, el 15 de agosto fue rechazada en la línea de resistencia, cayó, ya perdió el soporte y lo tenemos aproximadamente de 0,77. Esto es, ¿hacia dónde se dirige? Hacia abajo. Dice, el soporte siguiente está en 0,64. O sea, que digamos que está haciendo una proyección de todo, entendemos que está haciendo una proyección todo lo que está, esta distancia entre el máximo y el mínimo, lo llevamos hacia abajo y sería un poco lo que podría caer, ¿vale? Más o menos de 0,91 a 0,35. Más o menos son 45 céntimos por debajo de 0,91. Bueno, nosotros le daríamos menos, ¿vale? Más o menos le daríamos menos, ¿vale? Hay un paralelo. Pues si son 0,45 por debajo de 0,90 nos daría 0,45, ¿vale? Nos iríamos a 0,45. Este es el precio de Arbitrum. Este gráfico, lógicamente, está rebotando desde ayer, ¿vale? Está rebotando. Este es el gráfico histórico. Aquí nos dice que en un mes ha caído un 32%, que en un año ha caído un 93%. No sé dónde coño se han sacado esto, pero bueno. Pero nos vamos a fijar en un detalle súper importante, ¿vale? Un detalle es la cantidad que hay ahora mismo circulando, que son 1.275 millones de Arbitrum y la cantidad total, que son 10.000 millones de Arbitrum. Con lo cual, la capitalización actual, más o menos, son 1.000 millones de dólares. Pues que la capitalización diluida son 7.600 millones de dólares, que es una puñetera barbaridad, ¿vale? 7.700 millones de dólares. Que estaríamos hablando de que Arbitrum estaría aquí, entre Solana y Dogecoin, con la capitalización diluida. Entonces, claro, la gente, los de largo plazo, nosotros, digámoslo así, los que analizamos, vemos que sí, que el proyecto ahora vale 1.000 millones, aproximadamente, pero claro, que realmente no son 1.000 millones, son 7.700 millones. Entonces, nos dices, ¿vale este proyecto 7.700 millones? ¿Vale el Arbitrum 7.700 millones? ¿El token este da tanto para que cueste 7.700 millones? Pues la respuesta es que no. Entonces, ¿cómo hacerse millonario con Arbitrum? Pues de momento no comprando. Dejar que se muera. Dejar que se muera. O sea, este es el gráfico de Arbitrum. Fijaos, ¿vale? El RSI en gráfico diario, pues está súper sobrevendido, tendrá un rebote, lógicamente. Bastante normal. Esto es el, fijaos cómo están los soportes. Aquí este es uno de, el 1.12, luego cayó al 1.06. Aquí tenemos una resistencia de soporte en 1, el 0.90 y ahora es al 0.77 y sigue cayendo, ¿vale? Si nosotros lo que hacemos es un canal, ¿vale? Un canal. Fijaos cómo en el canal, pues ya está sobrevendido. Con lo cual, digamos que tocaría rebote. O sea, en el corto plazo, pues toca rebote. ¿Por qué? Porque está sobrevendido en la parte baja del canal. Entonces tocaría una cierta nivel de subida. O sea, tocaría, pues un, digamos, dejar de bajar, tener alguna vela de este estilo, vela pequeñita, donde el máximo, donde la apertura y el cierre son iguales, de color rojo, de color verde, para luego ponerse a subir hasta la parte alta del canal, incluso, pues a lo mejor, como mucho, pues a estos niveles, ¿vale? Que no está mal, desde 0.77 a 0.87 es un 10%, es una barbaridad. Entonces, esta parte de corto plazo, pues bueno, bien, ¿vale? No, no... O sea, nosotros, como decimos siempre, para un rato, para hacer trading, todo vale, ¿vale? Entonces, esta es la movida, ¿vale? Fijaos cómo... Aquí. Entonces, no sé cómo... Bueno, más o menos, tenemos aquí la estrategia. Y ahora, perfecto, ¿vale? Fijaos la estrategia, cómo aproximadamente, pues ha tocado los mínimos. Entonces, aquí en 0.75, 0.76, 0.77, es una posible zona, girará, subirá a los 0.80, más o menos, que se quitará la sobreventa del RSI, y nada más, ¿vale? Bien. ¿Dónde, coño, se puede comprar arbitruina? ¿Qué zona le vemos? Vamos a ver. Si nos ponemos en plan muy negativo, que es que aún hay que ponerse... Entonces, la caída nos debe llevar hasta estos niveles. Al 0.45, que hemos dicho antes. ¿Vale? Más o menos. Nos debería llevar al 0.80, al 0.40, más o menos, de caída, aproximadamente. El 0.40 de caída nos daría una capitalización diluida, o sea, no diluida, capitalización total, o totalmente, de unos 4.000 millones. Bueno, puede ser, pero debería de caer más. Es decir, deberíamos de irnos a una capitalización aproximada de 2.000 o 3.000 millones total, con lo cual estaríamos hablando de un 0.20, 0.30. Entonces, un 0.20, 0.30, ahí sí sería un sitio interesante para comprar. ¿Pero qué tenemos que esperar? Una caída fuerte, un rango lateral, como hemos visto, muchos valores de varios tiempos, de varios meses, o incluso de años para luego resurgir hacia arriba. Entonces, claro, si el máximo ha sido un 80, volver a ese máximo y tener un millón, ¿qué implica? Pues estaríamos hablando de 0.20, un 0.20, un 0.20 por 9, nos iríamos al 1.80. O sea, que habría que meterle en 0.20, aproximadamente, habría que meterle como 100.000 dólares para ganar un millón, o algo más de 100.000 dólares. Entonces, todavía le queda bastante de caída. En el corto plazo, pues sí, con este gráfico, pues veremos un rebotito hacia la parte alta del rango, para luego seguir cayendo. ¿Vale? Le queda bastante caída, debería de caerle bastante caída, porque al final es que solamente hay en mercado el 12,5% de los tokens. Luego es muy poco. Entonces, tiene que haber todo. Tiene que estar todo y tenemos que considerar todos los tokens en mercado. Entonces, para nosotros no es nada interesante Arbitrum. El proyecto será fantástico, el modelo capa 2, lo que sea, me da igual. Perfecto, Ethereum, qué bonito, como todas más, Dimissing, Arbitrum, lo que sea, pero el token de momento son todos unas castañas. Entonces, dejar que se caiga, el que haya recibido, pues en su momento tuvo la oportunidad de deshacerse de ellos. Sigue habiendo la oportunidad de deshacerse de ellos. Nosotros nos hemos deshecho de los World Coil, siempre, ya compraremos cuando esté en la mierda y luego, a partir de ahí, pues que vaya a subir. O sea, que hacerse millón con Arbitrum, ahora no, hay que esperar mucho y ahora simplemente dejar que caiga, trading y poco más. ¿Por qué? Porque una capitalización de ahora mismo 7.800 millones de dólares, aunque la que esté en mercado son mil, para nosotros es muy alta. Entonces, para lo que da, tiene que caer muchísimo más. Un abrazo y hasta siempre.